El sonido del central Arquímedes Colinas de Bayamo desde 1919 marca la vida en la comunidad de Mabay. Es este uno de los dos centrales de Granma que en esta contienda produce azúcar, con una maquinaria obsoleta que ha presentado roturas. La zafra hoy atraviesa por una situación un poco complicada, fundamentalmente por problemas industriales y mantenemos un atraso significativo, pero bueno, se trabaja en resolver los problemas que hemos presentado en la fábrica. Fundamentalmente en el área de evaporación, la instalación de una válvula reductora que nos estaba llevando, que se producía poco bagazo almacenado y esto, bueno, en el día de hoy, como se observa, se está trabajando en función de esto, debemos mejorar la producción de azúcar como tal. Con un plan de 11.000 toneladas, se llega a 2.000 y se prevé cumplir en abril. Lo que está estimado está en el campo, hoy el estimado cierra al 105% con respecto a lo que se planificó para la zafra y el balance de recursos que tenemos en el campo, bueno, está vinculado conjuntamente con Mazó y hoy prácticamente todos los equipos por encima del 85% están listos para hacer zafra. El cumplimiento del plan de zafra es una necesidad que va más allá de lo económico. Es la identidad de un pueblo que desde 1919 sabe del despertar con el central. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.